Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 2 de noviembre del 2019, son las 3 de la mañana. Repito, muchas gracias a todos los que me felicitaron el día de ayer en mi cumpleaños. Desde aquí les mando un abrazo psicológico, como diría Germán Garmendia. Y en este video vamos a hablar de dos temas específicamente. Tanto la doble plaza como el incremento de horas, porque ha sido como una pregunta recurrente que me han dejado aquí en el canal, ¿ok? Para eso debemos de entender cómo se está manejando actualmente o cómo se debería de manejar en caso de que ustedes no se estén manejando así. Pues bueno, me entré una denuncia, se debe de respetar esta situación y entender qué viene hacia el futuro, ¿ok? Hay cuatro documentos de los que nos vamos a basar. Esto aplica tanto para, bueno, aplica mucho más para educación básica. Sin embargo, también haré mención de media superior, ¿ok? Bien, cuatro documentos. El primer documento, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. El segundo documento es el documento o el oficio que salió que eran los lineamientos adicionales al artículo tercero. Después hay un documento que se llama Criterios para la Asignación de Horas Adicionales en Educación Básica. Y por último, los criterios específicos de los lineamientos adicionales, ¿ok? Esos son los cuatro documentos que nosotros debemos entender, unir, entrelazar para saber qué está sucediendo, ¿va? Bien, vamos a empezar con este primer detalle. Artículo 40 de la Ley, de la Ley General para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros. Primero hablemos de la doble plaza, ¿ok? ¿Va a existir la doble plaza? La respuesta es sí. Sí va a existir. A todos nos van a dejar participar, o bueno, a todos los que tengamos una vacante definitiva, nos van a dejar participar en la evaluación de admisión, ¿ok? Anteriormente se hacía, todos podíamos participar en la evaluación de admisión, pero sabemos perfectamente cuando salíamos en un lugar bueno y nosotros queríamos elegir una nueva plaza, nos hacían renunciar a la anterior. Eso ya lo sabemos y lo conocemos todos. Bueno, actualmente ya no va a ser así. El artículo 39 casi al final nos agrega ese detalle. Veamos lo que dice. El personal docente que cuente con nombramiento definitivo podrá participar en los procesos de admisión para niveles educativos diferentes, siempre y cuando cumpla con los criterios de compatibilidad. Nosotros sabemos que hay ciertos criterios de compatibilidad que debemos de respetar. La cantidad de horas, el tiempo para llegar al nuevo centro de trabajo y otras disposiciones. Ya hablaremos próximamente de eso en el canal. Bueno, primer detalle. Si nosotros queremos una doble plaza, tiene que ser en un nivel educativo diferente, forzosamente. No podemos participar en el mismo nivel. Yo no puedo tener una plaza de primaria en la mañana y una plaza de primaria en la tarde. Eso no me lo van a permitir y eso, repito, lo dice la ley. Habrá que esperar a que salga la convocatoria y ver realmente cómo aparece. ¿Ok? En caso dado de que yo desee participar para mi mismo nivel, lo que me van a hacer cuando me entreguen la plaza, desde ahorita se los digo, me van a hacer renunciar a lo que yo ya tengo para tener lo nuevo. Yo recomiendo que en verdad podamos participar en un nivel diferente para adquirir la doble plaza. Ayuda de muchas maneras. El proceso va a ser el mismo. Es un proceso de admisión. Ayuda de muchas maneras en el sentido de pues necesitamos una licenciatura que sea afín. Este... Hay muchos docentes que actualmente están en una plaza de primaria y tienen nombramiento o tienen un perfil de preescolar. Bueno, más fácil. Y en el caso de aquellos que tengan una maestría, va a ayudar siempre y cuando la maestría tenga afinidad al perfil donde quieres concursar. De nada te va a servir si estás en primaria y estudias una maestría en primaria, pues no te va a servir para estudiar algo de secundaria o dar clases en secundaria. ¿Ok? Debemos de entender ese detalle. Así que sí nos van a dar chance de la doble plaza siempre y cuando sea en un perfil, en un... Perdón. En un nivel diferente en el que tú das clase actualmente. Eso lo debemos de considerar. Para esto necesitamos esperar la convocatoria de nuevo ingreso que sale o que va a salir tal vez en el mes de marzo. Recordemos que son 180 días lo que debemos de esperar. Seis meses. ¿Va? Perfecto. Pasemos ahora al incremento de horas. Todos, en especial los docentes que estamos en secundaria, necesitamos o queremos un incremento de horas. Tener 13, 12, 15 horas de pronto es muy poco. La hora en secundaria se paga alrededor de 115 pesos por hora. ¿Ok? Bien. Entonces, nos vamos al artículo 56 que nos habla específicamente de este detalle y nos dice lo siguiente. En la educación básica, la asignación de horas adicionales en función de las necesidades del servicio para los docentes que elaboran por hora, semana, mes será una promoción. O sea, este incremento de horas no lo darán por ser una promoción. De conformidad con los criterios que establezca la secretaría, debiendo reunir primero el perfil profesional, obviamente requerido para la asignatura, y cumpla con los elementos multifactoriales que la secretaría determine. La asignación se podrá llevar a cabo en los siguientes, en los casos siguientes. Ok. Si va a haber incremento de horas, pero debemos de respetar los elementos multifactoriales. También saldrá una convocatoria específica para cumplir con estos requisitos. Esta convocatoria también va a salir en el mes de marzo. Ok. De esto debemos entender lo siguiente. Si se genera una vacante en mi escuela, ok, el 40% será para incremento de horas y el 60% de esa cantidad de horas será para los de nuevo ingreso o para los de admisión. Ok. Así se va a repartir este 40-60. ¿Quiénes van a tener mayor prioridad de cumplir? Bueno, si tú cumples con los requisitos multifactoriales que piden o varios compañeros cumplen con estos requisitos, suponiendo que se liberan horas de matemáticas, quienes tendrán prioridad de esas horas es quien tenga mayor antigüedad. Así lo menciona. No en la escuela, sino en el servicio. Ok. La entrega de estas horas puede ser en el mismo plantel donde tú estés trabajando. Si trabajas en dos planteles, pues bueno, donde tengas mayor carga horaria. Sin embargo, también pueden darte horas en el otro plantel o te pueden dar horas en otra institución a la que tú no estés dando clase. Ok. Siempre y cuando en esa institución no exista alguien que cumpla con los requisitos multifactoriales, porque si no, ellos tendrían prioridad. Y lo dejas abajo. Cuando haya más de un docente que cumpla con los requisitos establecidos, las autoridades educativas en las entidades federativas seleccionarán al personal con mayor antigüedad en el servicio. Entonces, quienes tengan mayor antigüedad son los que tendrán prioridad. No importa si tú tienes 19 y él tiene 35. No importa. Él por tener mayor antigüedad tendrá prioridad para ese incremento de horas. Vuelvo al punto. Hay que esperar a que salga la convocatoria. Actualmente, ¿cómo se deben de entregar las horas? Ok. Pasemos primero a este detalle. Sale este documento que son los criterios específicos de los lineamientos adicionales. Esto que les estoy mencionando de la ley va a aplicar hasta el próximo ciclo escolar. ¿Por qué razón? Porque actualmente se deben de entregar de otra manera. Actualmente, en las escuelas se deben de entregar considerando esto. Tanto los criterios específicos como los lineamientos. ¿Ok? Y nos dicen los criterios específicos. Los docentes de educación básica y media superior que presentaron evaluación del desempeño del ciclo escolar 2018-2019 y obtuvieron resultado de al menos bueno, podrán acceder a la promoción de horas adicionales en el ciclo escolar 2019-2020 de conformidad con los criterios para la promoción en la función por horas adicionales en la educación básica y educación media superior, respectivamente que emita la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Sabemos que la Coordinación Nacional ya desapareció o ya está pues a punto de dejar sus oficinas o que nada más cambió de nombre. Sin embargo, se debe de respetar esto actualmente. Quienes hayan sido evaluados en los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018 que no hayan alcanzado horas adicionales de conformidad con los criterios arriba señalados, podrán obtenerlas en el ciclo escolar 2019-2020 con base en el ordenamiento de los resultados que para tal efecto proporciona la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente a las autoridades educativas, autoridades educativas locales y organismos descentralizados. La asignación de horas adicionales estará sujeta a la disponibilidad de estas y a las necesidades del servicio público educativo. Una vez concluida la asignación con base en el ordenamiento anteriormente citado, las horas vacantes definidas disponibles se otorgarán conforme a lo establecido en los numerales 35 y 36 de los lineamientos. Ok. ¿A quién le corresponden actualmente este incremento de horas? Aquellos que participaron en la segunda, tercera y cuarta generación. Ellos son segunda, tercera y cuarta generación de la evaluación de desempeño y que hayan tenido resultado bueno, destacado o excelente hablando de educación media superior. Si en tu escuela, si en la escuela en la que tú estás se liberan horas, ok, vuelvo al punto, es 40-60, el porcentaje se sigue respetando. El 40% de esas horas pertenecen, ok, pertenecen a la escuela y significa que le tendrán que dar este incremento de horas a aquellos docentes que cubran primero el perfil y que hayan sido buenos destacados. ¿Con quién nos tenemos que acercar? Con nuestra autoridad educativa y ver en qué número ellos deben tener una lista de ordenamiento para entregar estas vacantes y presionarlos, ok, ahorita actualmente a los que les corresponde incremento de horas es todavía buenos y destacados y excelentes, ok, de educación básica y media superior y tienen que presionar a la autoridad para que se les dé o levantar un escrito para que se les dé esas horas. Primera generación ya no, a la primera generación ya no le toca y la otra vez me preguntaban maestro, a mí me entregaban horas pero resulta que yo la rechacé. ¿Me podrían volver a integrar en la lista? La respuesta es no. Una vez que te dan la oportunidad de darte las horas y tú las rechazas pues quedas eliminado en automático de la lista porque ya te dieron ese chance. Para esto que estoy leyendo salió este documento que son los criterios para la asignación de horas adicionales de educación básica y salió también específico para media superior. De esto ya habíamos hablado en el canal, ok. De preferencia esas horas que lleguen a abrirse tienen que ser horas que sean definitivas porque para ti van a ser definitivas. Debes de cumplir con ciertos criterios, eso lo sabemos perfectamente como la compatibilidad de horas, el perfil que tengas plaza definitiva, ok, la cantidad que te deben de entregar, el grado académico, la antigüedad, los efectos del nombramiento, también te pueden entregar un nombramiento por tiempo fijo pero de preferencia que esas horas sean definitivas, es lo que se espera. Y la cantidad de horas que deberían de entregar, que no debe de rebasar dos grupos y una vez que se te entreguen esas horas adicionales, lo deja claro aquí, el incentivo K1, los docentes que reciban el incentivo K1 de promoción en la función, se les hará extensivo a las horas adicionales que obtengan, si los docentes obtienen el incentivo K1 y simultáneamente se les asigna horas adicionales, el incentivo se aplicará en la plaza que ya ostentaban y en las horas adicionales, así que si les dieron incremento de horas, tienen que pelear que en esas horas adicionales se les dé y se les pague el K1. ¿Por qué? Porque así dice el documento que salió en este ciclo escolar, salió en julio de 2019 y esto es lo que se debe de respetar. Una vez de que se les entregue, si es que existe la oportunidad a todos los docentes que fueron buenos destacados, bueno, ahora sí, pasamos a lo que dice los criterios o los lineamientos, perdón, los lineamientos específicos. Esto lo que nos dice es que quien tiene prioridad en el incremento de horas es aquel que cuente con mayor antigüedad en el servicio público educativo. Aquí lo dice al principio. Durante la vigencia de los presentes lineamientos, la autoridad educativa, la autoridad educativa local y los organismos descentralizados que cuenten con plazas vacantes definitivas por hora, semana, mes, podrán asignar conforme a las necesidades del servicio horas adicionales al personal del plantel personal del plantel que reúna el perfil requerido para la asignatura o módulo que imparte y cuente con mayor antigüedad en el servicio público educativo. O sea, quien tiene prioridad ahorita son los buenos destacados. Después de que se termine esa lista de ordenamiento, quien tiene prioridad es la persona que tiene mayor antigüedad en la escuela y que obviamente tenga la oportunidad de este incremento de horas que no rebase la cantidad que se les pide en la compatibilidad de horas. Además de esto, también volvemos a la ley. El transitorio quinto, décimo quinto, aquí está, transitorio décimo quinto nos lo deja claro. El personal de educación básica y media superior que derivado de su participación en los procesos de evaluación de desempeño y obtuvieron un resultado que les permita acceder a la promoción de horas adicionales podrá obtenerlas durante el periodo establecido para ello de conformidad con los criterios que para tal efecto emita la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Así que ahorita ese incremento de horas sigue vigente yo creo que nada más hasta este ciclo escolar. Una vez que este ciclo escolar termine, pues digamos que los resultados que obtuvieron en las evaluaciones de Peña Nieto pues dejará de tener efecto como tal. Para media superior, repito, ahorita se aplican los criterios específicos pero una vez que termine esos criterios específicos pues nos vamos al artículo 64 de esta ley deja claro que habrá procesos aquí está bien artículo 64 las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados para la promoción en el servicio docente por cambio de categoría o por asignación de horas adicionales emitirán el programa correspondiente. habrá que esperar estos programas para ver de qué manera se van a entregar las horas o el cambio de categoría en media superior. ¿Cuándo? Vuelvo al punto creo que todo va a salir en marzo o antes de que termine el ciclo escolar. Tiene que salir todo esto para empezar con estas nuevas reglas el próximo ciclo escolar que es el 2020-2021. Así que actualmente así se deben de entregar las horas si en sus estados o en su escuela no se están entregando de esta manera ustedes tienen que asistir con su autoridad educativa con sus documentos mira este es mi resultado de bueno de destacado en mi escuela soy el único que se evaluó o a varios ya les entregaron menos a mí y pelean las horas siempre y cuando repito sean del perfil si tú eres de español y las horas que se liberan son de artes obviamente no te van a corresponder a ti es por lógica ¿ok? Así que hasta aquí la información por lo pronto eso es lo que maneja la ley hay que esperar muchos documentos adicionales cuando salgan aquí los van a conocer desglosados en el canal y vamos a platicar acerca de ellos para ver qué elementos multifactoriales tenemos que llevar a cabo pero sabemos perfectamente desde ahorita que los cursos que la antigüedad que aquellos aspectos adicionales que hagamos en el plantel para que nos genere notas buenas va a ayudar muchísimo para alcanzar un puntaje adicional si pueden hacer alguna publicación o pueden generar algo en redes sociales también ayuda muchísimo ¿sale? eso sería todo por el momento espero les haya gustado la información denle like si fue así sigamos preparándonos para este incremento de horas ya llegará verán que nos tocará a todos los que somos muy buenos y que seguimos este canal yo les prometo que así será compartan la información en todas sus redes sociales en sus grupos de whatsapp cuídense mucho y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye informando cuídense cuídense mucho bye y y y y y y y y